¡Suscríbete al canal! 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 buena, aunque últimamente se está haciendo más difícil ya que The Zone no las quiere pagar, pero en un momento estaba recibiendo, por pelear con nadie en México dos millones de dólares tú sabes que eso no lo hace hoy en día mucha gente en el boxeo pero lo brutal era que a pesar de que estaba peleando con gente como nadie y haciendo dos millones de dólares siempre lo veíamos ver que llenaba unas arenas bien grandes bien buenas, me entiendes últimamente, papi, su última pelea parece que fue en una gallera, cabrón una mierda, cabrón habían como 10 personas allí, brother su última pelea, mírenla su última pelea parecía que fue en una cancha de maronceptos allí de Cagua, cabrón me entiendes no era ni una arena, era como una gallera era una mierda que hasta su fanaticada ha descendido ya no lo respetan entonces Oscar de la Oya él está en fuego y pues quiero dar otra otra cosa que él dijo dijo aquí the Oya crowns tank as the best lightweight tank is the guy there's no doubt about that diciendo que tank es el mejor lightweight mejor 135 que tank es el tipo que no hay duda de eso y yo digo what the fuck are you talking about? ¿quién es el futuro? no, Colombia mira, Colombia la gente de Colombia por favor dejen de estar dándole de la pura a este tipo porque denle algo más suavecito para que él no te dicen dos cosas así porque la última vez que yo chequeé de Ben Heaney es el mejor lightweight no le estén faltando respeto de una manera él tiene no es como si él tuviera uno o dos títulos no, cabrón él tiene todos los títulos y los defendió ya y fue a otro país para hacerlo o sea no le falta y los tiene dos los tiene dos y el otro no tiene ni uno y ahora va a ir con el segundo mejor considerado lightweight de la división Lomachenko el 20 de mayo y ustedes van a faltarle respeto diciendo que Jorvante Davis es el mejor lightweight cuando fue el mismo Jorvante Davis que le lleva corriendo a Lomachenko por tres divisiones o sea Jorvante Davis viene ahora se enfrentando con el que viene la pelea ahora el 20 de mayo eso está ahí papi ya casi firmado el anuncio ya viene la próxima semana es una falta de respeto Jorvante Davis no están mira Jorvante Davis no está peleando ni como un lightweight ahora mismo está peleando en 136 sin ninguna razón también él no es un lightweight él no es un 135 está peleando en 136 sin razón sin razón porque el tipo es campeón de la frutería de la 140 supuestamente que no es ningún campeón pero vale y la última vez que peleó en la 135 hizo que un peleador de 130 subiera a 135 eso básicamente peleó con un tipo que estaba debutando en 135 por primera vez y él es el mejor esas son las cosas que siempre va a ser criticado que cuando termine su carrera lo vamos a ver coño se enfrentó a buenos nombres pero el cabrón siempre buscaba una forma de de verse por encima ¿me entiende? de tener la pues la ¿cómo se llama? de tener la jalante ¿me entiende? que no fuese 50-50 nunca lo hemos visto en una situación 50-50 lo está haciendo peor que Mayweather por lo menos Mayweather se va a excluir exacto por lo menos a los campeones exacto por lo menos Mayweather al principio de su carrera se comportó mucho mejor que lo que se ha comportado tan Davis eso es definitivamente tan Davis es como una versión bien 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 negociante de bien muy aprovechadora es que es que él empezó su carrera con Mayweather y ahí Mayweather sabía todos los truquitos y esos truquitos Mayweather se los empezó desde el principio mira este tipo está en su mejor momento y todavía no lo hemos visto en una pelea 50-50 y no es porque no hay competencia la competencia está disponible está David Haley está Lomachenko está Chacule Stevenson está Tío Fimo López tú sabes y por primera vez lo estamos viendo con uno de esos nombres que es Ryan García y es el nombre que es el nombre más grande pero es el nombre más mierda en cuestiones técnicamente hablando es lo que es mi gente solo yo quería dar esa descarguita toda la mi gente ya ustedes saben si les gustó este video miren like suscríbanse en el canal y no sean huele bicho siguen a Garrete te tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamabicho chau chau